A la ventana de mi habitación Llegó la luna y preguntó Si había perdido yo ya la razón Hablando solo ella me encontró Yo recordaba tu linda sonrisa Te imaginaba muy cerca de mí Te dibujaba como flor bonita Que a mi jardín he hecho revivir De tus ojos color miel Se desprende una terrenura Con los caneles tu piel Delgadita es tu cintura Como poder olvidar Tu sonrisa muñequita Como me fui a enamorar Si tan solo eres mi amiga Hidriocotlán de Morelos Oaxaca La picosa Hernández ¡Vanta! ¡Vanta! Luego dijiste que una traición Que tu mente no olvidaba Por culpa de un mal amor En tu corazón estaba Es el motivo Es el motivo, esa es la razón Que mi cielo está nublado Lo cubre una nube gris Pues no olvidas lo pasado De tus ojos color miel Se desprende una terrenura Con los caneles tu piel Con los caneles tu piel Delgadita es tu cintura Como poder olvidar Tu sonrisa muñequita Como me fui a enamorar Si tan solo eres mi amiga Ritmo sabroso y picoso Música 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 De tus ojos color miel Se despende una terrenura Con los caneles tu piel Delgadita es tu cintura Como poder olvidar Tu sonrisa muñequita Como me fui a enamorar Si tan solo eres mi amiga Si tan solo eres mi amiga Si tan solo eres Mi amiga Ni de tus sueños No te cuelgo Si tan solo eres mi amiga La sensibilidad de que te cuelgo